He aprendido a olvidar, aunque ha sido muy difícil He aprendido a dar color a todos mis días grises De la vida tengo experiencias y muchas cicatrices Olvidando voy mis penas, busco momentos felices Nadie hace que aterrice, sigo volando en lo alto Trabajo con bendiciones, no creo en suerte ni santo Poco a poco solo en esto me he ido superando Mientras los mediocres me viven criticando En la vida y miles de batallas hay que ser muy fuerte Nada seguro, lo único seguro es la muerte La vida tras sorpresa puede cambiar de repente Por eso comparto en la mesa el pan con mi gente Soy una sola cara que al día en que yo me muera La vida da mi vuelta mañana, no sé qué espera Cada vez que fumo el blunt recorro toda la esfera Y escribo mil poemas que no lo escribe cualquiera Atraco a diarios hay muchas balaceras Mi sueño es salir de esta vida callejera Y poder brindar a mi hija todo lo que quiera Pero tengo que luchar porque el tiempo no me espera Soy un buen guerrero, busco nuevos caminos Doy gracias allá cada vez que yo respiro Sé que él me ampara con su poder divino Me cuida de balas de los polis y sus caninos Aunque no haya dinero, brother, siempre yo ando fino Aunque no esté sonando, brother, siempre fuerte ritmo Yo tengo mil problemas pero aún sigo tranquilo Sumergido en este caos como un puto submarino No hablo de lo que sé, tampoco trato con sapos En la calle me conocen, tengo miles de relatos No soy famoso y la poli me saca retratos Desgatando de los doce, fren la suela en mis zapatos Compartiendo buenos momentos y malos ratos Conviviendo con los que son Aquí no hay sapos, 100% corazón Bota fuego el acetato cuando yo me lo propongo Fren la pista, la maltrato ¡Suscríbete al canal!